Ramón Gabriel desde Nueva York y con un ánimo incendio que tiene Ramón, parece que está empinando el codo o está ganando el I6, una de dos, ahora mismo, ahora mismo, está ganando el I6, estoy, no estoy tranquilo, Brugano. Ah, sabroso, eh, dime a ver, dime a ver, Ramón. Todavía me estoy riendo, todavía me estoy riendo, no pida disculpa, no pida disculpa nada, análisis jocoso, es análisis jocoso, es en Chercha, lo que tú dijiste de Ivón Veras, no está bien dicho, pero es análisis jocoso, no te vas a pedir disculpa. Pero, 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 es que la gente, tío, porque la gente me lo reclama, porque ellos saben que yo no soy así y tienen su razón, lo que yo soy otra cosa, y cometí un desliz, Ramón, vamos a meter al claro, cometí un desliz, eso le luce a Mamola, quizás a Manolay, pero a mí no me lucía eso. No, 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 Duane, mientras tú no lo digas, en este programa, está bien, si tú le dices del programa, hasta yo mismo te reclamo, en este, pero tú estás en el ándice jocoso, donde Manolo pone la pauta, y donde se cuece todo, porque es jocoso. Entonces, déjamelo ahí, no pida disculpa nada, ahora bien. Dale. Dale. Mi hermano, mi niño lindo, Manolay. Ay, 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 en el ojo del huracán, en el ojo del huracán. No, hay que dársela. El tipo, oye. Sí. Él se pasó con los Jackie Núñez, pero el tiguerito sabe, él sabe, urbano, sabe, hay que dársela. Hay que dársela, se hizo viral ayer. Viral. Se hizo viral. Sí, se hizo viral. Y la bonita, y la bonita que me gusta es que no tiene pantalones para marcharle a Typho, que se le da hasta con la tambora. Ah, no, él cuando tiene que lamberle, le lambe, pero cuando tiene que darle, le da. Yo lo reconozco. Oye, oye, Duani, pero qué chulo le quedó ese análisis. Así es que yo lo quiero ver a ustedes a tres interactuando. No hay tu día. No, porque yo le dije a Manolay, porque Manolay y yo sabemos hacer ese tipo de contenido así, ofensivo, porque es ofensivo y controversial. Nosotros sabemos, lo que pasa es que no queremos como enfocarnos en eso. Sí. Oye, ofensivo e incisivo. Le quedó, te estoy diciendo, mortal, de verdad que sí. Seguirle metiendo a Manolo así, la pullita, porque Manolo sabe. Así que Manolo prende, junto con ustedes dos. No, no, yo sé, yo sé, yo sé. Sí, quiero que tú, porque yo estaba hoy, perdí mi tiempo en algo. ¿En qué? Perdí mi tiempo en algo para yo hacer un análisis, para que tú me analices esto. Dale. Está dicho, está dicho que la televisión dominicana va en declive. ¿Estamos correctos? Sí, se dice que la televisión, la gente, estos aparaticos llamados celulares, le está quitando audiencia a los programas de televisión. Ok, no obstante, no obstante, Duani, hay programas que tienen las pámparas. Por ejemplo, podrían decir lo que quieran de Telemicro. Sí. Pero Telemicro tiene, tiene, tiene su audiencia. Sí, 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 la gente, la gente no deja. Y es el único canal. La gente lo ve. Y es el único canal que mantiene contenido de interés para la audiencia, ¿eh? Vamos a estar claros. Estamos correctos. El show de mediodía, diga lo que diga, tiene su audiencia en su nuevo formato. Esa es la verdad. Sí, es verdad, pero no tiene esa incidencia en las redes. Esa incidencia está en el programa en vivo y ya. Sí, porque ellos no han, ellos no han todavía, no se han tirado a las redes. Pero cuando se tiren van a dar un palo, te lo digo de corazón. Sí, sí. Porque tienen un buen formato. Ahora bien, va bien. Yo quiero que tú me analices a mí este programa. Sí. Que está en redes y en televisión. ¿Cuál? Vamos. Ok. Robertico Salcedo en Tele Sistema. Sí. Ok. Yo quiero que tú me digas a mí. ¿Ese programa factura? No. No, no creo que para la producción que tiene y la cantidad de horas que tiene, no creo que tenga tanta facturación. No, no creo, pero, pero por algo, por algo se ha mantenido en el aire, por algo se ha mantenido por tanto tiempo. Ok, pero yo quiero que tú me digas, yo te voy a mencionar, cada figura yo te voy a mencionar, tú me digas a mí qué desarrollo tiene en ese programa y qué, y qué, y qué hora. Vale. Bien, por ejemplo, yo estaba hoy que me he perdido, perdido hora viendo. Sí. Elby en la güero tiene una sesión. Sí. Que hace que uno se ría. Bien, vamos a hacerla a Elby. Pero yo quiero que tú me digas a mí, ¿qué hace, cómo que se llama, el DJ ese que ustedes hablan, que es muy payaso, que tiene y que... Mariachi, Mariachi, Mariachi Buda. Mariachi, ajá, Mariachi Buda. Sí. ¿Qué hace Mariachi Buda ahí? No sé, Roberto que ha creado su equipo, entiende que es un tipo que tiene una forma muy jocosa, tiene un nivel cultural populacho muy alto y Robertico entiende que a la hora de darle una respuesta con respecto a algo, el tipo lo hace con gracia, porque con ese fin es que él tiene ese equipo ahí. Pero, 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 gracias, pero ven acá, Duane, yo te estoy diciendo que duré este duré dos horas aquí perdido, no me hable de gracia porque no me sacó una sonrisa. Sigamos, pero está bien. Bien, entonces, hasta ahora tú entiendes que te hizo reír el nagüero, no Mariachi Buda. Sigue. Sí, sí, no, 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 el nagüero hace reír a uno con su jocosidad, tú entiendes. Vamos, por ejemplo, ahí tú tienes, que usted llama el morenito, el doctor Nastra. Doctor Nastra, sí. Ok, Juan, yo quiero que tú me digas, ¿qué cualidad tiene el doctor Nastra para estar ahí? Primero, tú vas a decirte esto. Sí. Para que tú sepas, cuando tú vayas, porque ya estoy viendo que tú eres un comunicador, te vas a convertir en comunicador. Dale, dale. Cuando yo veo a una persona que se pone el micrófono en la boca, porque el micrófono en la boca se lo ponen la gente tuya y de mano la, lo llamo gente tuya, los urbanos. Sí. Porque no, porque no cantan. Entonces, el micrófono lo ayuda, tú eres. Sí. Pero el doctor Nastra habla con el micrófono en la boca. Dime, ¿qué comunicador habla con el micrófono en la boca, mi amigo? Es verdad, se lo pega demasiado, sí, es real, es verdad. Eso tiene su distancia. Sí. Entonces, tú entiendes que el doctor Nastra tampoco tiene gracia, para ti. No, no, tampoco. No, 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 no. Ese está como ustedes, como estaban analizando en el análisis o cosas que querían, que Manolai dio en esclavo cuando dijo que está en los bosques, de verdad está pidiendo su tiempo y su dinero, porque es cierto lo que Manolai... Oye, ya tú y yo hablamos de eso privado, no tenemos que traerlo, pero Manolai está en esclavo. Sí. Él, que es la figura principal, un tipo, vamos a decir, cualquiera de su entorno que sea caliente, una muchacha buena y el Ali David, pues ahí ya está bien. Todos esos estaban ahí, esos racabacas están de la emboda. O sea, tú entiendes que tú estás de acuerdo con Manolai cuando dice, para los que están aquí, que no están en el análisis o coso, que Santiago debe de salir de Nabil, debe de salir de... de este muchacho, ¿cómo que se llama? ¿De DJ? ¿Cómo que se llama? Wow, Chico Sandy. J-J, un J-J. Doble J. Doble J. Y tú entiendes que él debe sacar ahí tres o cuatro gente. Lógico, porque es que, oye, tú no puedes tener un musú, tú no puedes tener un musú ahí en una esquina. Yo te dije a ti, Eduardo, que siempre traemos, por ejemplo, el mañanero a la paleta, sin querer, lo traemos, porque tú ves que los seis interactúan, o los siete interactúan. No, no, el mañanero. Es una forma formidable. No, pero reconoce, pero reconoce, reconoce, pero reconoce que en el mañanero sin Manolo estaban pataleando una semana. Vamos a estar claros. Correcto. Pero oye esto, Duany, ellos tienen un segmento, un segmento que ponen, por ejemplo, seis bancos en el programa de Robert Ticón, seis bancos. Sí, sí. Y hablan de X temas, por ejemplo, de las mujeres que les gusta hacer chapeadoras, diríamos, ¿no? Sí, sí, ellos ponen temas. Ellos ponen hombre y mujer. ¿Tú lo has visto? Yo creo que se llama hombre y mujer. El hombre y mujer se llama el segmento. Sí. Ah, bueno, sí. Entonces, utilizan tres micrófonos para seis géneros. Sí. Oye, todavía están en el año 1970, 80, porque esos micrófonos no se usan. Sí. Ya nadie usa ese tipo de micrófonos, porque tú sabes, usan los micrófonos que son pegados a la ropa para que tú no le pegue el bajo de tu boca al otro cuando va a hablar. Eso se llama de solapa, micrófono de solapa. Aquí le decimos tabaquito. Correcto. Sí, saludo para Belkis. Bien. Yajaira Valenio. Entonces, en el panel, en el panel, él siempre tiene, cuando no tiene a Elvis, que es bueno para sacar a él, tiene un orejú ahí, ¿cómo se llama ese hombre? Que era un viejito que está ahí. Ah, ese es el querido, el querido, el querido, el querido. Ajá, ajá, dime, ¿qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿Quién es ese? Es lo que te digo, es que lo que lleva Robertico a ese programa de los domingos, Roberto, son gente que se entiende que tienen un tipo de gracia, otros no la tienen, pero se mofan de ellos, lo llevan para burlarse de ellos, como ese señor. Que ese señor, para mí, lo que se pone es de relajo ahí y a que se burlen de él. Es lo que yo entiendo. El señor fue, yo creo que fue hasta diputado, yo creo. No, 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 no. No, él fue, él es de esos acahuetes de PLD, que yo incluso vi un video que andaba aquí en la red toda. No, él fue diputado, él fue diputado, él fue diputado, él fue diputado. Bueno, no sé, no, que él andaba con una mujer y vino la policía en un bar y él se puso, y le quise mandar quitar la ropa a los militares. Yo vi ese video. Él se hizo famoso por el asunto este de la segunda base, que él tenía su esposa y una querida, y él fue quien pegó la famosa frase, en la segunda base. ¡Wow! Pues entonces, Robertico, en conclusión. Sí. Lo que tiene ahí. Ay, pero ni yo, ni yo, pero es mejor ver a Yoji Castillo, la banda. ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós, Ramón! ¡Ramón, adiós! Ya hiciste el contenido, Ramón. Mañana te subo, Ramón. ¡Ay, Dios mío! ¡Le entra a Bulla! Ahí estuvimos a Ramón con su contenido. Sabroso, pero Ramón está picante. Le entró, señores. ¡Ay, Dios mío! ¡Le entró a más Roberto! Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.